bueno y te quería hablar entonces de la tercera tentación donde claramente el tentador el enemigo le muestra a Jesús que si se arrodilla delante de él lo puede tener todo las riquezas el poder está claro arrodillarse significa poner en primer lugar todo eso el poder el tener el dinero el ganar el que siempre me escuchen a mí en que todo lo mejor lo quiero para mí que yo quiero el primer lugar que yo quiero entrar primero que lo mejor lo quiero para mí es lo que nos deja solos porque cuando solo pienso en mí me quedo solo y Jesús nos da la pista más importante por supuesto que le dice retírate Satanás basta adorarás al Señor tu Dios pero desde ese desierto sale Jesús a cumplir su misión que es el camino contrario al que le muestra el tentador es el camino del amor el camino del servicio el dar la vida por todos nosotros por amor a nosotros Jesús nos lo muestra claramente lo vamos a volver a leer el jueves santo se arrodilla y lava los pies Jesús Dios todopoderoso se hace nuestro servidor y lleva este servicio al extremo de dar su vida por nosotros en la cruz y lo primero que se me ocurre pensar es cuántos médicos cuánta gente que trabaja limpiando cuántos enfermeros cuántos policías gendarmes cuántos que están haciendo el servicio a los que más lo necesitan que no están haciendo la cuarentena protegidos en su casa que están en la calle corriendo riesgo por amor a nosotros que eligen el servicio y que ojo lo eligieron siempre porque es su vocación es su trabajo de todos los días pero ahora lo podemos ver aprovechemos esto que estamos pasando para ver viste lo que te mandé la vez pasada que hablábamos de Bartimeo el ciego maestro que yo pueda ver que podamos ver en este tiempo tantas cosas buenas aún en medio del dolor del miedo y de todo lo que sentimos que podemos perder este es el mensaje de Jesús mira ahí te quiero leer para que recemos juntos el salmo 90 está en el antiguo testamento en el libro de los salmos si vos lo buscás figura como salmo 91 y entre paréntesis 90 y es un salmo que habla justamente de la confianza en Dios porque si somos hijos de Dios y si Dios nos ama y nos cuida y nos protege lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros propios errores y consecuencia de la vida que no siempre es feliz las dificultades van todos los días con nosotros pero Dios no nos deja escucha bien y escuchalo como una forma de oración para seguir esta pista que nos dice Jesús no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escuchemos escuchemos y recemos con este salmo que dice así tú que vives al amparo del altísimo y resides a la sombra del todopoderoso di al Señor mi refugio y mi baluarte mi Dios en quien confío Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas no temerás los terrores de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las tinieblas ni la plaga que desbasta a pleno sol ¡Gracias! ¡Gracias!